Hay que dar Adiós alabanzas Y todo en la mal Para tener que es mi esperanza Que todo Vamos a arreglar Si Dios está con nosotros Tenemos en Él el poder Nuestros mejores esfuerzos Con Jesús vamos a poner Tendremos nuestros logros Y todo Vamos a tener Música Hay que dar Adiós alabanzas Y todo en la mal Para tener que es mi esperanza Que todo Vamos a arreglar Si Dios está con nosotros Tenemos en Él el poder Nuestros mejores esfuerzos Con Jesús vamos a poner Tendremos nuestros logros Y todo Y todo Vamos a tener ¡Gracias!